Hola a todos, este es el tercer vídeo dedicado al PRELIN, protector de línea telefónica. En el lugar de, como en el diseño anterior, utilizar una placa multitalado, multiperforada, lo que he hecho es una placa específica de pistas para ir soldando los determinados componentes. Para no alargar el vídeo, pues nada, sencillamente voy a soldar un par de componentes para que lo veáis y veremos el resultado final. Acercamos la cámara para que veáis un poco mejor el tema de las soldaduras. Y nada, es ir insertando componentes tal como indica el esquema. Nos ha caído uno de los portafusibles, lo volvemos a colocar y sencillamente, pues lo dicho, vamos realizando soldaduras. Conectaremos el ventilador para que no nos vengan los humos. Y nada, uno a uno, vamos realizando las diferentes soldaduras de la placa y vamos insertando los diferentes componentes. En este caso, sueldo cruzados, los dos portafusibles, por el motivo de que no se caigan, no se separen de la placa, tal como ha pasado antes que se ha caído uno de ellos. Pues de esta manera, aseguramos el componente y luego, tranquilamente, realizamos la segunda soldadura, tal como estaría esta. Ya tenemos los portafusibles, vamos a soldar un segundo componente y nada, voy haciendo y luego ya veremos el resultado final. Vamos a colocar el baristor, el baristor lo que haremos será doblarle las patillas para que quede en posición tumbado, ya que si no queda excesivamente elevado en la placa, es un componente muy grande. Y lo dicho, insertamos el mismo y procedemos a su soldadura. Para que no se nos caiga el componente, doblamos una de las patillas y así ya lo tenemos asegurado de que el mismo no va a salir disparado. Ahí lo tenemos, soldamos el segundo componente. Y ahora ya iré continuando por los siguientes y veremos el resultado final de la placa. Según vamos soldando cada uno de los componentes, lo que haremos es ir cortando los restos de terminal, en este caso eran componentes reciclados, por lo tanto el terminal es corto. Pues ya digo, cortaremos el exceso de terminal para que no sobresalga excesivamente por la parte inferior, ya que el problema de espacio en la caja más o menos puede ser un tanto preocupante. Lo dicho, cortando los sobrantes de los terminales, conseguiremos que la placa sea lo más lisa posible. Y ahora ya colocaremos el descargador de gas y soldamos al mismo. Algunos componentes, para no recalentarlos, es conveniente entre soldadura y soldadura esperar unos determinados segundos. Por ejemplo, realizamos la primera soldadura, esperamos un poco, realizaremos la segunda soldadura, volvemos a esperar para no recalentar el componente y realizaremos la tercera soldadura. Y ya la tendríamos lista. Pues nada, así acabamos de conectar el resto de componentes de la placa. Una vez ya finalizado el montaje de todos los componentes en la placa, he dejado los cuatro latiguillos de cable largos para poder hacer las combinaciones que os comentaba en el vídeo anterior, de 2 y 2, en caso de que no se encendiera el LED, pues lo que haríamos sería invertir los dos cables centrales, llevándolos a los laterales, de esta manera invertimos la polaridad que aplicamos al diodo LED, ya digo, en una o en la otra tiene que encenderse el mismo, y el conector RJ11, una vez hecho su encajonado en la placa, pues se le aplica un poco de pegamento a fin de que el mismo quede rígido y no se mueva al conectar y desconectar pudiendo partir el tema de las soldaduras. Ya solamente falta marcar en la caja el hueco para la salida del conector, con unas brocas de tamaño pequeño realizar diferentes agujeros y con lima retocar el agujero a fin de darle la salida de encajonado al conector. Lo mismo para la parte delantera, la salida del latiguillo y realizar unas pequeñas muescas en la tapa a fin de que encaje perfectamente con el resto de la caja, dejando también el hueco para el diodo LED. Pues nada, voy haciendo agujeros y vemos cómo quedaría el siguiente paso. Primero con una broca realizando una serie de pequeños agujeros, segundo con un cúter, recortamos el contorno y ya a posteriori vamos retocando con lima hasta realizar el hueco de salida del conector. Una vez ya finalizado el mecanizado de la caja, ya tenemos a punto para cerrar la misma. He dejado el hueco para el cable de toma de tierra, el hueco para el latiguillo de entrada de señal, el hueco del conector RJ11 hembra de salida y nada, ya podemos colocar el montaje en la caja y el mismo está listo. Insertamos del lado inferior, colocamos la parte superior y listos. En este caso, una vez que lo he probado, he tenido que invertir los colores de rosa y rojo. Es decir, la conexión inicial del primer par verde-rojo y el segundo par rosa-marrón, tal como os indico la información. En este caso, ha habido que girarlos, ya que el LED no se encendía. Están a propósito los cables para poder hacer las dos combinaciones para evitarnos tener que utilizar un LED bicolor que triplica o cuatriplica el coste de un LED normal, aparte de que son más complicados de conseguir. Los LED normales nos sirven perfectamente y con esta combinación de cableados, sencillamente giramos y conseguimos que el LED se ilumine. Aquí en el lateral, dejo preparados los fusibles de reserva. En este caso, no los voy a pegar a la tapa, sino que los dejo colocados en el lateral de la caja. La tapa está también mecanizada y la misma cierra perfectamente. Si tuviéramos problemas con el LED que nos quedase excesivamente elevado, pues sencillamente tenemos que bajar el mismo un poquito, tal como he realizado, que queda a ras de caja. Pues nada, está el montaje a punto para enchufar a la roseta de la pared de telefonía, a una toma de tierra y dar salida protegida para un ruter. Pues nada, espero que os haya gustado este y los otros vídeos que he dedicado a este proyecto. En el pie del vídeo tenéis la documentación para descargaros y que lo podáis montar. Un saludo y que sigáis visitando los vídeos Repara tú mismo. Repara tú mismo